Un saludo desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. Buen inicio de semana. En la imagen de satélite observamos algo de nubosidad en la zona occidente y sur de la República Mexicana, ocasionada por el calentamiento de la tarde con algo de inestabilidad. Fue lo que nos dio la precipitación que tuvimos esta madrugada. Por otro lado, el sistema anticiclónico en niveles medios persiste en buena parte de la República Mexicana y estará ocasionando tiempo mayormente estable, así como temperaturas extremadamente altas en el norte de la República Mexicana. Sin embargo, un frente frío débil estará ocasionando un descenso en la temperatura, pero sobre todo precipitación en la región noreste de la República Mexicana. Los modelos de pronóstico nos están indicando, como lo vemos en la pantalla, que las precipitaciones estarán principalmente confinadas en zonas montañosas de la Sierra Madre Occidental, también en algunos puntos de la costa del Pacífico Mexicano y en estados del noroeste de la República Mexicana. Para el día de hoy por la tarde, aquí en el área metropolitana de Guadalajara, temperaturas máximas entre 30 y 31 grados Celsius, cielo parcialmente nublado, tiempo más estable y cálido también hacia los altos, ciénaga, el norte del estado. Algún chubasco, tormenta eléctrica es probable hacia zona Valles, zona montañosa, costa norte del estado de Jalisco y hacia el sur del estado, temperaturas también bastante cálidas, algún chubasco de manera dispersa. Para el día de mañana, muy temprano, en el área metropolitana de Guadalajara, temperaturas mínimas entre 18 y 19 grados Celsius, un poco más fresco hacia los altos, ciénaga, el norte del estado. No se descarta algún chubasco, tormenta eléctrica de forma dispersa en zona Valles, también en zonas montañosas del estado y hacia la costa norte de Jalisco.